y aquí les voy a mostrar cómo hacerle un nudo bueno este se llama cargador no sé cómo lo conoce pero yo le llamo cargadores para cargar un bebé le hacemos un nudo este nudo es para que no se nos caiga el bebé ahora le vamos a dar vuelta en estas tres partes y aquí y nos la vamos a poner aquí aquí vamos a amarrarlo y asegurarnos que no se nos va a caer el bebé le hacemos tres nudos depende de su tamaño si usted es pequeñito le va a tener que hacer más un nudo si usted es gordita como yo no va a ser esa cantidad entonces ahora venimos y vamos a meter al bebé la vamos a meter así para adentro está muy enojada porque le quitamos el sueño y la metemos así y así me quedó la bebé llorando pero ahí está llorando y